La biología molecular estudia la composición, estructura e interacción de los componentes macromoleculares como los ácidos nucleicos y proteínas, permitiendo realizar procesos biológicos esenciales en el funcionamiento y mantenimiento de las células. La caracterización molecular es una herramienta útil para determinar las características genéticas de las células o los tejidos mediante el uso de marcadores moleculares como el ADN, el ARN y las proteínas. La caracterización molecular cumple una función importante en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. Este sábado 28 de septiembre los esperamos para una conferencia más de su programa, Nuestros Orígenes, Revelaciones, en la que aprenderemos sobre la importancia que los principios de la biología molecular tienen para nuestra vida. Nos vemos a las 3 pm, Tiempo del Centro.